Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestónica. Antes de nada tenemos que agradecer a nuestra marca amiga Empow que mes tras mes nos siga cediendo un montón de productos para sortear y compartir con todos vosotros. En este caso nos ha cedido dos maravillosos altavoces inalámbricos Bluetooth con protección IPX65 resistentes al agua a golpes y al polvo. Así que los vamos a sortear y compartir con todos vosotros. Si queréis saber más sobre las especificaciones de este producto os dejo un link de compra en la descripción. Y vamos hablando ¿Cómo podéis llevaros uno de estos dos fantásticos altavoces inalámbricos Bluetooth? En primer lugar os dejo en la descripción el link de acceso a la plataforma Glean que es la forma más justa de obtener un ganador aleatorio. ¿Cómo podéis participar? Una vez que entréis en la plataforma Glean os va a poner una serie de tareas que os darán un número de participaciones. ¿En qué consisten esas tareas? Tenemos participaciones de Twitter, de Youtube, de Facebook, Google+, visitar alguna página, es decir, muy sencillas, cotidianas que hacéis todos los días y que os llevarán apenas unos segundos para obtener este número de participaciones. Cuantas más tengáis más opciones de llevaros uno de estos dos fantásticos altavoces inalámbricos Bluetooth. Aquí arriba os dejo el plazo de finalización del sorteo Hora Española. Deciros que los ganadores se publicarán además en el widget de la plataforma Glean en las cuentas de Twitter arroba la perestrónica y arroba es muy barato y solo me queda desearos muchísima suerte y que uno de estos dos altavoces lo tengas tú. ¡Hasta pronto amigos!